Merited Choms les presenta la 57 para el 30. 57 casas para tu escoger que están listas y cualifican para recibir los 8 mil dólares de tax credit que se acaban abril 30. Y lo mejor de todo es que están en 18 diferentes comunidades. También Merited Choms te paga todos los gastos de sierra y te incluyen una refrigeradora, estufa, microwave y mucho más. Para hacer una cita llame y pregúntale al experto Yuri Gómez al 1-877-NUEVA-CASA. 1-877-NUEVA-CASA.